Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es del maldito corazón Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso A tu persona por favor Era Dios que los años te curen las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es del maldito corazón Sobrado como otro desbocado Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso Necesito a tu persona por favor Necesitas un hombre que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Perdóname por haberte här Sueña, cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo, escuchen en silencio, mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuanto te amo y lo feliz que soy Quisiera esta noche, robar de tus labios, un soplo de vida para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Quisiera esta noche, robar de tus labios, un soplo de vida para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Sueñas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.